Hola, soy Suzy con el Dr. Dr. Willock. Voy a enseñarles hoy cómo vamos a tener que usar una de las ligas que el doctor usa. Vamos a empezar con lo que vienen siendo los ganchitos de los lados. Hay cinco en total. Vamos a empezar en el gancho segundo de atrás de la boca para adelante. Vamos a empezar en la bracket de arriba. Agarra la liguita. Vamos a agarrar la liga alrededor de los dos ganchos que están en el medio, sobre abajo del área. Y vamos a mover la liga al último gancho en el lado de arriba.